Gracias, gracias a Dios hicimos un gran partido, ganamos, que es lo que queríamos. El objetivo más se cumplió y bueno, está bien con todo el poligol. Esperemos seguir así, quedan dos partidos más y esperemos terminar de buena manera. El gol a los tres minutos, ¿crees que fue el camino de esta goleada? Sí, era importante. Habíamos hablado que era importante golpear primero, era importante golpear del inicio del partido, gracias a Dios lo hicimos. Y bueno, creo yo que ahí en adelante estuvo un partido mucho más abierto, golpeamos en momentos precisos y bueno, creo que fuimos muy superiores al rival. Se golea y se gana después de tres fechas, Carlos, creo que esa era la espinita que tenían que sacarse. Sí, sí, veníamos con esa ilusión, sabíamos que debíamos terminar bien en nuestra casa, con nuestra gente, gracias a Dios lo hicimos bien. Teníamos en mente terminar así, que la gente que haya venido se vaya contenta y bueno, gracias a Dios hicimos una partida. Vuelves al gol, superaste ya también tu racha del año pasado, ¿no? Sí, sí, la idea era esa, la idea era superar los 16 goles que hice el año pasado. Tengo ya 18 y bueno, esperemos seguir por este camino. Ahora, ¿pensar en estos dos últimos partidos? Sí, seguro, seguro, vamos a terminar de la mejor manera estos dos partidos. Sabemos que es muy importante cerrar bien y bueno, la ilusión de todos nosotros es terminar lo más arriba posible y esperemos cerrar bien el año. ¿Y buscarse en el próximo año? Sí, seguro, seguro, el próximo año y el próximo año es muy complicado, pero bueno, creo yo que tenemos un gran plantel, esperemos que la mayoría se pueda quedar porque la verdad es un lindo grupo que se ha armado y así a ver el próximo año. Gracias, colega. ¿Crees que estuvo un poco complicado la riqueza?